El legislador de Gana Perú, Víctor Isla Rojas, fue elegido nuevo presidente del Congreso al alcanzar los 85 votos, superando la posición que alcanzó 42. Luego de haber denunciado que se rescindirá el contrato con el consorcio Camisea si no cancela la reexportación de 10 embarques no registrados, Aurelio Ochoa anunció su renuncia en el diario El Peruano. Ante la denuncia, el consorcio ha señalado que se trataría de un malentendido. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, informó que la institución que dirige está preparada para hacer lo que sea necesario para preservar el euro ya que la moneda única es irreversible. El gobierno de Bashar al-Assad moviliza sus tropas hacia Alepo para buscar el control de la segunda ciudad más importante de Siria. Hasta el momento Alepo está dominada por fuerzas rebeldes. Wall Street Journal consideró a Perú y Colombia como los principales nuevos tigres entre el grupo de países de la región que está surgiendo como una alternativa viable de inversión.